Muy bien, pues bienvenidos a todos, a todas. Yo soy Fernanda López, soy representante oficial de la Universidad de Ottawa para América Latina y también está con nosotros este mañana el profesor Luis Abanto de la Facultad de Artes, quien también va a tener una intervención para que ustedes conozcan más acerca de la vida ya como estudiantes de postura, los grado en la universidad y qué esperar en cuanto a los aspectos académicos. Voy a hacer una introducción muy rápida de cuáles son los puntos importantes de la universidad. La universidad se encuentra a la vanguardia en investigación, es una de las universidades U15, que son las 15 universidades que más investigación hacen en Canadá. Entonces, desde que los estudiantes llegan son parte de la comunidad de investigación y van a estar participando en proyectos de investigación novedosos y contribuyendo al avance científico no solo de Canadá, sino del mundo, porque también las redes de colaboración que tenemos son internacionales. Sus grados académicos son reconocidos también en cualquier parte del mundo. Somos una universidad muy prestigiosa y cuyos grados académicos les pueden permitir permanecer a trabajar en Canadá, regresar a Perú o incluso desplazarse hacia cualquier otra parte del mundo, porque su grado va a estar reconocido. Tenemos, obviamente, pues también instalaciones de gran calidad, no nada más laboratorios, talleres, centros de investigación, pero también espacios dedicados exclusivamente a los estudiantes, donde ustedes van a poder estudiar, trabajar y profundizar en sus investigaciones. Incluso los estudiantes de posgrado tienen oficinas o cuentan con espacios dedicados para que también realicen sus trabajos, su investigación, sus estudios. Otra parte muy importante es también las actividades extracurriculares. Nos interesa que el alumno tenga un desarrollo totalmente integral y que pueda también participar de actividades ya sea a nivel competitivo, si te gusta algún deporte lo puedes hacer a nivel competitivo, o como un hobby para mantenerte saludable, puedes incluso aprender un nuevo deporte, qué tal aprender a hacer un poco de hockey. Entonces vas a encontrar muchas actividades en nuestro campus en las que te vas a poder involucrar. Y, por supuesto, la internacionalización también es muy importante, ya que estamos buscando que nuestra comunidad sea cada vez más diversa. Por eso tenemos esta oficina donde yo me encuentro, que se dedica exclusivamente a los estudiantes de América Latina, porque queremos que haya más estudiantes como ustedes de América Latina que vengan a estudiar con nosotros. Entonces, personalmente, los estaremos atendiendo a cada uno de ustedes que decida aplicar a la Universidad de Ottawa para que se sientan acompañados en todo el proceso. La calidad de vida es otro punto muy importante. Como saben, Canadá es reconocido por ser un país que da la bienvenida a las comunidades migrantes y un país multicultural. Al encontrarnos también en Ottawa, en la capital, pues hay muchas opciones de empleo, de salarios buenos y de muchas cosas que ustedes pueden hacer en una ciudad como Ottawa, en la capital de Canadá. Incluso les quiero mostrar una imagen donde van a ver aquí el Parlamento, que se encuentra desde el campus universitario. O sea, el campus en esa foto, la de la foto del lado izquierdo, la bien sé que es también como un icono de dicho país. Al estar estudiando con nosotros, pues van a estar estudiando y viviendo en una de las grandes capitales del mundo y, por supuesto, siempre acompañados para que puedan tener éxito en sus estudios y en su vida profesional. Esta lámina la muestro rápidamente. ¿Dónde se encuentra Ottawa? Yo creo que todos ustedes lo saben. Es la capital de Canadá. Pero quiero que vean que está muy cerca de otras ciudades como Quebec, Montreal, Toronto, que a unas horas de distancia se puede manejar, se puede tomar el tren, se pueden tomar aviones. Incluso Boston y Nueva York no nos quedan lejos. Entonces van a estar ubicados ustedes en una capital muy cercana a todos estos destinos internacionales. Ya más precisamente sobre la universidad, bueno, pues se encuentra en un lugar que es el número uno por la mayor concentración de personas que trabajan en las industrias de STEM, ¿no? De tecnologías, de ciencias, de ingenieros. O sea, es una de las capitales que más ingenieros tiene en toda América del Norte. Entonces esto les da una idea también, pues, del tipo de actividades que van a poder realizar, ¿no? Nos encontramos en el 1% de las mejores universidades en el mundo. Entonces, en todos los rankings internacionales, la universidad se posiciona muy bien. Es un lugar bilingüe. Entonces también van a encontrar distintas culturas. Los dos idiomas oficiales de Canadá, el inglés y el francés, los podrán estar practicando. Tenemos más de 200.000 exalumnos, 46.800 estudiantes, de los cuales 20% son estudiantes internacionales, nueve facultades y más de 550 programas a nivel licenciatura y posgrado. Son tantos programas de posgrado que no me voy a poder detener en explicarlos todos, pero sí les voy a explicar las grandes áreas del conocimiento para que ustedes se den una idea de qué tipo de programas ofrecemos. Las áreas prioritarias de investigación que tenemos en la universidad son estas cuatro que ven ustedes ahí en esta diapositiva. La primera es Creating a Sustainable Environment, crear un medio ambiente sostenible. Aquí van a ver cosas como medio ambiente, energías renovables, materiales emergentes, nanotecnología, sostenibilidad, temas de educación relacionados con sostenibilidad, infraestructura, tecnología, biología, muchos temas relacionados con este gran tema, de la sostenibilidad. Advancing Just Societies, avanzando hacia sociedades más justas. Todos los temas de democracia, de gobernanza, políticas públicas, leyes, derechos humanos, migración, igualdad, justicia social, pero también artes, cultura, valores, historia, la francofonía y el bilingüismo, el estudio también de los distintos idiomas, pues es algo muy importante para Canadá y para la Universidad de Ottawa y por eso lo promovemos como una de nuestras áreas prioritarias de investigación y de estudios de posgrado. Shaping the Digital World, ¿no? Construyendo, dándole forma al mundo digital, pues todos los temas de tecnología cuántica, pero también temas de ética, de seguridad en el mundo digital, salud digital, humanidades digitales, emprendimiento digital, cómo aprender y temas de educación en una nueva economía digital, ¿no? Todo lo que tiene que ver con temas digitales, pues también lo estamos viendo desde distintas perspectivas. No nada más la tecnológica, sino también la de humanidades, la de administración, la del aprendizaje. Entonces, digamos que los temas son multidisciplinarias, si se dan cuenta, y también se traslapan áreas del conocimiento en estas grandes áreas de investigación. Finalmente, enable lifelong health and wellness, permitiendo una vida larga y con salud y bienestar, ¿no? Entonces, cómo reimaginamos sistemas de salud, cambios en investigación en temas de salud, en educación de temas de salud, genética, sistemas de biología, enfermedades, temas del cerebro y salud mental, en fin, todo lo que se puedan imaginar, infecciones, inmunología, pandemias, ¿no? Estos temas los vamos a estar viendo aquí. Y, por supuesto, todos se cruzan de manera interdisciplinaria, dándole mucho énfasis a la colaboración internacional, a la francofonía, al bilingüismo, al respeto también de las comunidades indígenas, de los pueblos originarios, y todos estos temas se entrelazan, ¿no? Entonces, esto es algo interesante también que van a descubrir en Ottawa, que ustedes lo que van a estar estudiando lo pueden ver desde distintas disciplinas, ¿no? Estos grandes temas, estudiarlos desde diversas disciplinas. Estas son nuestras nueve facultades, donde ustedes pueden encontrar las maestrías y doctorados que les interesen. Y rápidamente me voy al tema de admisiones. ¿Cuáles son, entonces, los requisitos si yo quiero estudiar en la Universidad de Ottawa? Bueno, cada programa de maestría y de doctorado tiene requerimientos específicos, pero aquí les voy a dar los requerimientos base, ¿sí? Si quieren estudiar una maestría, necesitan tener ya su grado de licenciatura o el bachelor's degree o el pregrado terminado, ¿ok? Y el promedio mínimo requerido sería para Perú de 14 sobre 20, ¿no? Un 70%, digamos, de calificación mínima requerida para su maestría. Para el doctorado lo que necesitamos es que ustedes ya hayan desarrollado una maestría basada en investigación, Research Based Master's Degree, y que hayan obtenido un promedio de esa maestría de 14 sobre 20 también, ¿ok? El deadline, la fecha límite para aplicar a cada programa es distinta, pero yo recomiendo siempre que apliquen, mientras más pronto, mejor. En este momento están abiertas las admisiones. Algunos programas cierran en diciembre, otros cierran en enero, otros cierran en febrero, ¿no? Pero ustedes tengan en mente que si quieren estudiar en la Universidad de Ottawa necesitan un año de antelación para preparar todos sus trámites, para solicitar la admisión, pedir el permiso de estudios, si van a pedir una beca, solicitar la beca o el financiamiento correspondiente. Entonces, todos estos procesos requieren por lo menos un año de antelación para irse realizando, ¿ok? Entonces, ahora es momento de aplicar si tú quieres estudiar en Ottawa en septiembre 2023, ¿sí? Requerimientos de idioma, bueno, la universidad es bilingüe, es la universidad bilingüe más grande del mundo, pero no es necesario que hables inglés y francés. Para la mayoría de los programas con inglés es suficiente. Algunos programas, ¿no? Y más si tú quieres estudiar temas de lengua, de traducción, pues sí te van a pedir que también hables francés, inglés y francés. Algunos programas solo se ofrecen en francés, pero la mayoría de nuestros programas de posgrado se ofrecen en inglés, ¿no? Entonces, vas a tener que revisar los requerimientos específicos del programa al que estás aplicando para conocer en qué idioma se brinda ese programa y si es necesario que hables los dos o solo uno, ¿no? La mayoría con el inglés es suficiente, pero toma en cuenta que sobre todo en humanidades, ciencias sociales, es posible que te pidan también tener el francés. ¿Cómo puedo conocer los requerimientos específicos de cada programa? Pues tenemos esta página. Les doy a todos un momento para que la copien o para que le tomen una foto con sus teléfonos a la pantalla. Esta página de Graduate Studies Program Specific Requirements es la página clave para que tú conozcas todo lo que necesitas para aplicar a tu maestría o tu doctorado. En esta página vas a encontrar un buscador, ahí le vas a poner si quieres estudiar una maestría o un doctorado y seleccionas qué programa quieres estudiar y te va a arrojar todos los requisitos, qué papeles necesitas, en qué fechas, qué nivel de idioma, si tienes que hablar inglés o tienes que hablar inglés y francés, si necesitas cartas de recomendación. Por lo general, lo que te vamos a estar pidiendo es tus calificaciones del último grado de estudios que hayas tenido, todo tu transcript de calificaciones, un comprobante de idioma, cartas de recomendación y es posible que haya más requisitos, pero para eso te recomiendo que revises muy bien esta página. Algo que también es muy importante es que algunos programas solicitan que tú tengas un supervisor. Si tú vas a estudiar un doctorado, necesitas que haya un supervisor que es un investigador que trabaja en la Universidad de Ottawa, que tiene amplio conocimiento sobre el tema que tú vas a estar estudiando e investigando y que ese supervisor supervise precisamente tu proyecto de investigación. Todos los PhDs, todos los doctorados, necesitan contar con un supervisor. A nivel de maestría, si tú haces una maestría basada en investigación, research-based, necesitas un supervisor. Si haces una maestría que no tiene una base en investigación, sino que es course-based, o sea que tú apruebas mediante el seguimiento y la aprobación de tus distintas materias, no necesitas un supervisor. También en Artes y Ciencias Sociales, no se necesita contar con un supervisor antes de aplicar, sino que lo puedes encontrar ya estando inscrito en la universidad, ya siendo admitido. También esto va a venir descrito en los requerimientos. En la página de requerimientos que te mostré, va a decir si tú un programa de maestría o doctorado requiere de un supervisor o no. Y finalmente, antes de darle la palabra al profesor Luis Abanto que nos acompaña esta mañana, les quiero mostrar rápidamente también el calendario de los tiempos para aplicar. Entre septiembre y diciembre, tienes que meter tu aplicación y encontrar un supervisor si es que tu programa lo necesita. Entre octubre y enero, junta los documentos que vengan descritos en la página de requerimientos para que los cargues en la plataforma de la Universidad de Ottawa. Así, entre marzo y abril, solo tendrás que estar dando seguimiento a tu solicitud de admisión y aproximadamente en abril podrás recibir ya una respuesta. Algunos programas tardan más en enviar respuestas, sobre todo si tú te tardaste más en presentar tus documentos. Puede tomar mucho tiempo o menos tiempo dependiendo de qué tan completo presentaste tu expediente y de qué tan fuerte viene también tu candidatura. Entre mayo y abril, vas a tener una carta donde vamos a confirmar cuál es la colegiatura que tienes que pagar, si tienes alguna beca o algún apoyo que te vamos a dar. Por ejemplo, todos los doctorados cuentan con una beca, una beca que hace que sus costos se reduzcan casi al mismo nivel que los de un ciudadano o un residente canadiense. Las maestrías también puedes obtener una beca. Si tú al momento de postular presentaste una buena candidatura, pues se te va a ofrecer una beca. Tu misma facultad te va a estar ofreciendo una beca o un apoyo o un asistenship para que puedas trabajar con algún profesor, quizás apoyándolo con alguna clase o con alguna investigación y eso te va a ayudar a que tú también tengas un recurso adicional para poderte sostener en la universidad. Pero entonces, al momento de aplicar es cuando se toma en cuenta tu postulación y se te puede ofrecer ahí alguna beca. Y por supuesto, también va a ser momento de que ahí solicites alguna beca de tu propio gobierno, de tu propio país que te puedan estar apoyando o algún financiamiento. Entre junio y agosto, pues tendrás ya una respuesta sobre becas y financiamientos. Tienes que avisarle a la Universidad de Ottawa si vienes con alguna beca o financiamiento y en septiembre podrás iniciar tus estudios. Esto es un timeline sugerido, una línea del tiempo de cómo tienes que llevar estos procesos, pero yo voy a estar en contacto contigo si decides aplicar para guiarte en todo el camino. Si me permiten, le dejo la palabra al profesor Luis Abanto antes de cerrar para que él les pueda comentar cómo es la vida en la universidad, cómo es la vida académica con nosotros. Adelante, profesor. Muchas gracias, Fernanda. Mi nombre es Luis Abanto, soy ciudadano peruano, pero con residencia en Canadá desde el año 90, o sea, 32 años por aquí. Y soy el director del Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas. Trabajo en la universidad desde 2006. Miren, la relación que tenemos estudiantes, profesores, personal, académico, obviamente es muy distinto al que se tiene en cualquier otro país. Hay una cuestión cultural de por medio, pero yo podría resumir que todo esto en la vida real es una cuestión del buen vivir, de las buenas maneras. Es muy pragmático este sistema. Se aprecia mucho la iniciativa personal, la proactividad. Se aprecia mucho el ser curioso y sobre todo buscar la información, los conocimientos necesarios que no estén simplemente en páginas web. es un sistema que permite el caso por caso, o sea, no somos estrictos en las reglas, en los protocolos, creemos que hay espacio para todos los casos posibles, en eso consiste la heterogeneidad, ¿verdad? así que una vida aquí escolar, estamos hablando de, en el caso de una maestría, ¿no? de seguir dos seminarios por semestre, dos, tres máximo, que es bastante, de hecho, un seminario en realidad son tres horas por semana durante doce semanas y en esto sí que sí se exige un trabajo final que es como una micro investigación, no tenemos este sistema de exámenes, de examinar lo que se ha visto, sino más bien pedir una aplicación de lo que se ha visto a través de una investigación, muchos de los, de estas, de estas micro investigaciones terminan en publicaciones, en artículos, inclusive hacen una especie de base ya para un doctorado, para un futuro libro, o sea, se prioriza esto en general, o sea, la, el trabajo personal. Es muy fácil aquí acercarse a los profesores, la relación es muy, muy, muy amena, muy cordial, todo profesor está dispuesto a dar tiempo adicional a pedido del caso, vamos desde septiembre a abril principalmente, lo que llamamos aquí el verano, primavera, verano, entonces mayo, agosto, son meses para, para terminar esta tesis de investigación, entonces los cursos, si son en general seis cursos, seminarios, así le llamamos, se hacen entre septiembre y abril, entonces el resto de tiempo que nos queda, pues es para, para redactar esa tesis y, y, y depositarla y defenderla entre julio y, julio y agosto, o sea que digamos, en un año es posible hacer, hacer una, una maestría, aunque, la verdad que para ser realista en, en ciertos campos, ¿no?, fuera de las humanidades y las ciencias sociales, pues pueden tomar dos años, es verdad, de todas maneras el ritmo no, no es comparable con el ritmo que se ve en el Perú, este es un ritmo pues que, que vamos, este tiene, tiene bastante espacio, ¿no?, para la investigación, para tener una vida, una vida humana, pues porque de eso se trata también que la experiencia aquí en la universidad sea integral, tener tiempo para conocer a las personas, crear contactos con el mundo externo, el mundo profesional, hay estudiantes inclusive que, gracias, ¿no?, a este sistema de, de visa estudiante con permiso de trabajo, pues se les permite trabajar fuera del, fuera del campus o, o en el campus que sería lo ideal. Gracias.